En el vídeo de hoy empezamos el cerramiento de la cabina de arenar. Vamos a intentar embutir la entrada de la corriente en el interior. Para ello vamos a conformar la chapa. Con una técnica que no tengo ni idea de su nombre. Ya que es un poco improvisada. Y no tengo ni idea si va a funcionar. Pues vamos a ello. La idea es sencilla. Es hacer que la chapa tenga una hendidura ciertamente aparente. Para esconder el interruptor. Como nos habíamos quedado sin material. Nos hemos pasado por la chatararía. Y la verdad es que hemos tenido una suerte increíble. Había material nuevo y de buena calidad. El cortador de chapa es un Itachi. ¡Joder! Vale su peso en oro. Pero que si no tenéis este cortador de chapa podéis hacerlo con la sierra de calar y hoja de metal. Y ahora vamos al tema en sí. Que es cortar las maderas para hacer el molde. Planteamos la pieza encima y dejamos 20 milímetros de margen para el doblez. Que puede salir mal. Y ya está. Y ya está. ¡Muy bien! Pues a cortar las piezas, nos hará falta el interior y el exterior, la del medio no vale. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Esta nueva pieza es el contramolde que sujeta todo por encima. Lo sujetamos todo bien con tornillos. Lo sujetamos todo bien con tornillos. Lo sujetamos todo bien con tornillos. Y así, al final terminamos a martillazo. Y de los buenos, nada delicadeza. Por cierto, ¿alguien piensa que la machota le está haciendo falta un buen repaso? Y de los buenos, nada delicadeza. Y de los buenos, nada delicadeza. Pues para ser sincero, es muy mejorable. Pero bueno, esta es la primera vez que hago algo como esto. Pero como técnica me gusta y en este caso ha quedado ahí, ahí. Menos más que tenemos masilla. Como sabéis, tenemos una web, lamaneta.org. Y en ella hay un mercadillo y en este se ha puesto a la venta una Yawa 898, que puede que sea una de las motos más especiales que haya. Y por 2.500 euros. Estas son de esas motos que me llaman poderosamente la atención. Y me gustaría hacer un vídeo sobre ellas. También se ha puesto a la venta una Norton ES2, que no tiene desperdicio. Pues por fin vamos a empezar a cerrar la cabina de arañar con chapa. Esta chapa es tan rara porque viene de la chatarrería. Y por un lado está carbonizada y por la otra imita a madera. Cosa que tranquilo, que vamos a solucionar. Wolkran nos ha enviado estos sargentos, que para este menestel no va a venir de muerte. Y en este menestel no va a venir de muerte. a remachar provisionalmente solo para ver cómo queda antes de enmasellar y pintar. ¿Os acordáis que en la última reunión de YoMaker hicieron unas pruebas de Icoqui? Pues de aquella lluvia vinieron estos lodos y nos han regalado un taladro de batería y hoy lo vamos a estrenar. El taladro se lo va a quedar Paco, así que lo veréis más veces en su nuevo canal de YouTube, cuando lo quiera abrir, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El remachador lo hacemos a mano, con esta remachadora. ¿Qué es la peor remachadora que el dinero puede comprar? No es mala, es lo siguiente. Ahora vamos a por la otra cara, que es la complicada porque tiene agujero. Para saber dónde van los agujeros y no equivocarnos, hacemos una copia o plantilla en cinta de carrocero, para trasladarlo al trozo de chapa cortado, que cortamos debidamente. Bien, ya tenemos más o menos terminado esto, le hemos puesto el culo y nos queda poner la tapa aquí y hacer esta pieza con la que va así. Aquí va una de metaquilato, aquí ya tenemos el metaquilato, a ver si lo podemos cortar la semana que viene y poner esta pieza. Y ya con eso tendríamos cerrado todo una vez que pisáramos la puerta. Ya habéis visto más o menos cómo quedará esto y estos remaches que hemos puesto son provisionales porque ahora tenemos que repasar muy bien esto, echarle masilla o soldarlo o lo que sea, ¿vale? Y dejarlo más o menos estanco. A lo mejor hay que quitarlo, a lo mejor no hay que quitarlo. Y luego habrá que pintarlo, limpiarlo, lijarlo, enmasillarlo y pintarlo todo. Pues ya está, yo creo. Bueno, sí, también falta esto, que es el compresor de fluzo, que lo he dibujado aquí pero ahora hay que ponérselo. Pues ya está, no se me ocurre otra cosa. Bueno, después del impasse este veraniego y de la fiesta y demás historias, pues ya estamos aquí otra vez trabajando fuerte y duro. Estamos metiéndole mano a lo que es la cabina y ya está, pues que sepáis que la vamos a terminar algún día. Ya sé que tenéis mucha brisa porque la termináis y que la queréis ver funcionando, pero es que esto tiene su proceso de fabricación, no podemos ir más rápido. Lo que tenemos claro es que ya no podemos restaurar, pensábamos restaurar una moto, pero claro es que una moto son 5 o 6 meses de trabajo y no vais a estar 5 o 6 meses sin ver un vídeo y luego sacar un vídeo todo resumido de 10 minutos, eso no tiene lógica. Y esto pues lo sentimos que vaya tan lento, pero es que tiene su trabajillo. Vale, eso es una cosa. Segundo, ¿tú de la fiesta y eso quieres decir algo? Sí, que me da una frejita. Espérate que terminemos, espérate que terminemos. Mira, voy a explicar esto. Esto lo he comprado para mí porque el que tenía antes pues ya no iba a ir. Vale, y esto es un polímetro, algo más pequeño pero que tiene el display más grande porque la verdad es que yo ya veo como el culo. Entonces está muy bien porque tiene lo del pitito y lo está probando y está bien, pero ese no es el tema. El tema es que como lo he comprado por eBay podemos enviarlo a Hispanoamérica y como no conocemos a mucha gente así, me refiero a estar hablando con ellos y todas esas cosas, el único que conocemos es el de Espacio César, le voy a regalar uno. Al parecer en Argentina cuando recibes un paquete y vienes del extranjero además tienes que pagar una tasa. Así que lo voy a hacer así con él. Primero le voy a mandar esto, luego me va a decir cuánto ha tenido que pagar el de tasa para abonársela yo con Paypal. Cuando sepamos esas cantidades, esos tiempos y demás, pues vamos a hacer envíos a Argentina, es decir, sorteos donde el destinatario sea Argentina. Me imagino que los demás países serán más o menos igual. Iremos contactando con más países y iremos haciendo cosas de estas pruebas y a ver si podemos hacer un sorteo utilizando eBay en el que llegue a más países, ¿vale? Eso es una cosa y luego estamos cerrando un trato con mano a mano para sortear una cabina de arenas como la que enseñamos la primera vez, como la que yo tengo, vamos. Pues eso, que cuando lo tengamos más o menos cerrado, pues lo anunciaremos en un vídeo. Pues dicho esto, ¿tú vas a querer una cervecilla? Por Dios. Y por el delirio. Ese cuchájalo. Se ha caído otra vez la chapa. Madre mía. Ten cuidado con la cúpula si le caes a esa húbria. Joder. Por vosotros. Oye, necesitamos un esponso de cerveza, por favor. Por vosotros. Oye, necesitamos un esponso de cerveza. Suceso de cerveza, por favor. Oye, necesitamos un esponso. Gracias por ver el video.